Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo darías En la paz de tu mirada, halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, mi seguridad Solo tú conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo darías Si me pidieras el mundo entero, te lo darías Si me pidieras el mundo entero, te lo darías Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Solo tú me comprendes, y tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo darías Si me pidieras el mundo entero, te lo darías Solo tú, solo tú 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 Gracias por ver el video